Ahora si está en vivo Inicia Zafrasikorash Puy no me entré a Galegui Si no está en vivo Bueno estamos grabando Este programa fue grabado en vivo Y transmitido en diferido No apreta tu a ver mejor Star Para que yo sea el player 2 por el circuito Yo elijo Rahauser Y tu elijo Jorke En serio Ni circuites Ah que ya cagamos Total 424 race circuit complete Que huea No huea no huea este no es la Apreta B Apreta B Apreta circuit O quizá era en total A ver Apreta Apreta A Ah ese era Pero al revés Pero yo soy quien entonces No se El de arriba Si Yo soy el tercero Bueno ahí pillamos ahí Cambio control 3 2 1 Rush Ah ese es Estamos cambiados Ya has cambiado de control Que huea 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 Que rara la huea huea Si si Oh cambio la música Yo creo que Yo creo que estamos que este es como avanzado huea Porque no sabe la pista del Concha de tu madre La primera huea No se huea Quizá es por la Por el nivel del vehículo No se llama agua de serie Esa la carrera que sea que hagamos Pues llevamos la mitad del campeonato Qué chucha ¿Dónde la huea? ¿Dónde? No, no, no Un piedra Entonces si jugamos así En Con el auto básico Se harán pistas más fáciles Juegan la pista del puente entre 0 Eso lo averiguaremos en una nueva versión de San Francisco Roche, después de esta porque estos autos son avanzados, no me acuerdo si era un avanzado experto pero era en excepción y ahora la oscuridad era con el coche de tu madre y cuando era la hueva arriba esta la iban a jugar, iban a jugar pero bueno, pero lo hago bueno, mira oh, verdad ween pero no importa un check por los topas igual esto se fue a llevar de frente con un coche de madre ahí pasaron los culeados no le di vuelta, culeado mira, para el coche de me tiró para el otro lado chico primero segundo pero que coño vamos a ir por la otra pista vamos a ir por la otra pista esto es aquí, tengo que ir hay un coche de cabrón ahi tienes ahora voy primero yo hay un auto o no hay un auto ah muy derecho ah muy derecho bueno hay derecho pero cuuleado hay un coche de cabrón pero como... Mierda, te doy vuelta ahí, bueno Creo que voy por otro lado, bueno Oh, sí Ahí entra, pero no importa Conchetumare Uy, una llave por allá, güey O por una isla No sé, como que ahora se conseguirá No, 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 no Bueno, mejor que esto, güey Pss, psst, 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 psst Oye, ¿quién era por aquí? Me quedo bella acá mío La hueá, la hueá Ay hueá Un poco bulleado Voy Al revés O otra Vés ¡Hola amigos! ¡Uy concha de mare! ¡Uy concha de mare! Siempre nos pasaste, cuidado Nos equivocamos de De camino ¡Puede de mare! ¡Uy concha de mare, muero! ¡Esta es la hueá! Tum-tum-tum-tum ¡No, está vuelta más! ¿Esta es la vuelta más un poco? si aquí para la derecha ah wey no, a donde me fui yo no estoy wey que chucha hice wey oh wey que cagada lo tienen mi alma ah si lo tienen sube con cheto mare ahhh vamos para allá y hay que dar las vueltas ahhh hiding a que los copian por aqui wey pero no chocsura ah... era por la izquierda demasiado tarde, para salud No, 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 no. ¡Uy! ¡Frame! ¡Ah! ¡Colidado! ¡Uy! ¡Conchito madre! ¡Un punto! ¡Importante! ¡Un punto son de oro! ¡Conchito madre! ¡Ese culiao! ¡Gana el ese culiao! ¡Eso! La carrera valiosísima ¡Un punto importante! Igual le quitamos punto el culiao ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está el puente! ¡Aquí está el puente! ¡Aquí está el puente! ¡Ahí 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 está el puente! Un poco... Un poco de aquí... Un poco de aquí, un poco de aquí... Un poco de aquí... Un poco de aquí... Last lap... Hola... Me tiene que pasar mi posculio, porque no, no... En el primer lugar no me sigue ahí, ¿verdad? No, pero si es algo que me ganan todos juntos... Y el puente... Para atrás... Para después del inicio... O sea... Para atrás del inicio... A ver... ¡Listo! Está por el camino de allá, es el puesto ¡Listo! Me va a caer Me va a caer igual Me va a pasar un tono de huevos Putana, bueno ¿Qué caramba? El naranjo es 16 kilómetros ¿Llega 4º? ¿Llega 4º el culio? A ver si pongo el rumbo Vamos a cerrar el agua Vamos a ver Tiene 73 El verde es ¡Me subí! ¡Me subí un puesto! ¡Bien! ¡La conchera madre! ¿Cuánta pista? Pista 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 Disfrutada media Esta no me gustó Esta bifurcación culiada no me gustó Me estresa No me gustó ¡Vamos! 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 Me estresa ¡Ayuda! ¡1 conchera! ¡Uuuuuuu! ¡Ay! ¡MosiGüen conchera! No me importa No me importa No me importa traque seguridad al palo no te rato guay wean Ah, pero hueón Ay, te quedan como libres, te digo la pinta culiana Vamos por el paso No está difícil la pista Pero es más larga que la estructura de aquí ¿Tú tú? ¿Tú? 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 Bueno, hueón Tenía que no saber si puede hacer si con grafica ¡Puuh! ¡Gracias! ¡Puera! ¡Puera! ¡Pero coche, tomare! Esto julio no se estabilizó ¡Suscríbete al canal! 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 y ah y 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